está utilizando las mismas estrategias que con sus anteriores relaciones, que sobre todo con la relación de Casu, que está repitiendo todos los patrones en el sentido de llevarla a Ángela Aguilar a los mismos lugares donde ya llevó a Casu. Y eso es lo que le están criticando, que parece que usa. Bueno, ya le habían criticado que también utilizaba los hace visten igual con su novia, no? Cuando se hacía crítica, no? Pues que hagan lo que quieran. Pues sí, pero ya sabes que están bajo la lupa, no? Y entonces, por ejemplo, con Belinda, que usaban la misma ropa, ahora que con Ángela usan la misma ropa, que van a los mismos lugares, que va a los mismos lugares, pues porque, por ejemplo, ahora que viajó a París, parece que ya había viajado con Casu y la había llevado a los mismos sitios que Angelita y pues le siguen lloviendo críticas. Pues es que lugares infantiles no hay muchos, entonces hay que aprovechar Disneylandia y cuánto parque se encuentren. Pues sí, pues ahora realmente lo que pasa es que él es público, pero en realidad yo creo que muchos de los que truenan repiten lugares con sus siguientes parejas, no? Exacto. Seguro. Elvia Corte, Alex y Jesús, estamos con ustedes, los amamos, muchas gracias, mi Elvia, gracias. Almer Briones, Aimer Briones, perdón, también nos manda Super Chat, 10 dólarote, muchas gracias, Aimer, saluditos. Gracias. Hablando de tickets, dice Sole Soledad, caros, digan que Nodal tiene tickets carísimos en Argentina, sale más caro los que los de Paul McCartney, que viene en noviembre a Argentina para nuestra situación económica, pues eso sí es malo, sí es malo. Sí, pues ahorita aparte están en un ajuste allá. están en un ajuste bien fuerte ahí en Argentina y evidentemente, pues no pueden estar pagando, aparte de alguien que ni quieren, no, ni lo quieren, pero bueno.